Hola, bienvenidos a mi canal. Esta mascarilla condiciona, ayuda a detener la caída del cabello, lo hace crecer y le da volumen. En un bol vamos a poner dos cucharadas de fenugreco que estimula el crecimiento del cabello y combate la caída. Fortalece, aporta volumen y brillo el cabello. Agregamos tres cucharadas de polvo de malvavisco que ayuda a desenredar y acondicionar el cabello. Tiene efecto suavizante y emoliente. Nutra el cabello y le da volumen y brillo. Alivia el cuero cabelludo, sensible y con picazón. Le vamos a agregar agua caliente, estoy usando 150 mililitros. El fenugreco condiene proteínas, vitamina A, K, C, ácido fólico, potasio, calcio y hierro. También tiene un alto contenido nicotínico que es muy beneficioso contra la caída del cabello, la caspa y problemas del cuero cabelludo como sequedad, calvicie y adelgazamiento del cabello. También contiene gran cantidad de lecitina que hidrata, fortalece las raíces y los folículos pilosos. Le vamos a agregar 50 mililitros de leche de coco. La leche de coco es rica en proteínas y grasas saludables que nutren el cabello y cuero cabelludo. Además ayuda a fortalecerlo lo que evita roturas y daños. El uso de esta receta que contiene proteína dependerá de qué tan maltratado esté tu cabello. Al principio puedes aplicarlo una vez por semana y tan pronto veas resultados una vez al mes, asegurando así el buen estado del cabello. Ya tenemos lista la mezcla y le vamos a incorporar 2 cucharadas de acondicionador y mezclamos muy bien. La función principal de la proteína es rellenar los espacios producidos por el daño capilar, fortaleciendo toda la estructura de la hebra. Si no lo vamos a usar de inmediato, lo podemos guardar en la nevera en un recipiente de vidrio con tapa y se conserva fácilmente por 8 días. Vamos a aplicar la mascarilla en el cabello limpio después de haberlo lavado con champú. Vamos a aplicar la mascarilla en el cabello limpio después de haberlo lavado con champú. Dividimos el cabello en sesiones para que el producto quede bien repartido por todo el cabello y cada hebra de nuestro cabello quede con la mascarilla. ¡Suscríbete al canal! Una vez terminamos de aplicar la mascarilla en todo el cabello, nos ponemos un gorro plástico y dejamos actuar el producto durante 30 minutos y luego enjuagamos y acondicionamos. Mi cabello quedó super suave, hidratado y brillante con efecto de definición de la hebra. Muchas gracias por ver este video, si te gustó regalame un me gusta. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un video nuevo. Nos vemos en el próximo video, chao. ¡Suscríbete al canal!